Desde temprana hora, fieles católicos, feligreses y devotos de la Virgen de Ocotlán arribaron a la basílica para demostrarle su cariño y agradecimiento por los favores recibidos. Como cada año el tercer lunes del mes mariano, en el santuario y sus alrededores, cientos de personas se congregan para acompañar a la patrona de Tlaxcala en su recorrido por las principales calles de la capital tlaxcalteca. El domingo las comisiones, cofradías y hermandades recibieron con alimentos a las peregrinaciones provenientes de diversos municipios de Tlaxcala y el país, como la Embajada del Niño Emanuel de Santiago Tepalcaclalpan, Xochimilco, Ciudad de México, para recompensar el cansancio de sus viajes y trayectorias. Es una imagen que se venera en el pueblo ya desde hace mucho tiempo y aproximadamente se le da una fecha entre 400 y 450 años de antigüedad de la imagen. Desde las 5 de la mañana salimos de Santiago Tepalcaclalpan rumbo a Ocotlán. Llegamos en un aproximado como a las 7 y media, ¿verdad? ¿Y estarán aquí, permanecerán? Sí, hasta mañana, como a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Sí, que nos retiramos para llegar a nuestro destino. Previo al mensaje de Monseñor Julio César Salcedo Aquino, obispo de Tlaxcala, se escucharon las mañanitas, los cohetes y las campanas que anunciaban la aproximación de la salida de la Virgen de Ocotlán. Iniciaremos una manifestación de fe que nuestro pueblo ha realizado por muchos años. Vamos a acompañar a la imagen de la señora de Ocotlán que bajará a la ciudad de Tlaxcala y en ella a toda nuestra diócesis para prodigar su mirada misericordiosa a nuestro pueblo. Vecinos de la comuna adornaron sus calles con festones, globos, altares y en la salida de la catedral fue elaborado un tapete de acerrín de diversos colores con mariposas monarcas y tulipanes, elaborado por Javier Servín Altamirano, artesano de alfombras de Huamantla. Decían que querían unas mariposas, pues adelante, entonces por eso estamos haciendo ahorita las mariposas monarcas. Teníamos el acerrín con anilinas, un aproximado de una tonelada de acerrín. Acompañada de cientos de vecinos, peregrinos, jóvenes, infantes, adultos mayores y familias en general, la patrona de Tlaxcala descendió por la calle Ciclalpopócat hacia el centro de la capital en su tradicional recorrido. A su paso, el mariachi, los rezos, el teponashcle, se escuchan una mezcla de rezos, cantos, cuetones. Devotos llevaban en sus manos ramos de flores, velas, imágenes y globos. En su transitar entre rezo y rezo, se dejan escuchar las expresiones de sorpresa por la cantidad de personas que este año se dieron cita en la bajada de la Virgen. A las 8 de la mañana, el sol brilla en lo alto, la Virgen continúa su peregrinar. Llega a la central camionera donde vecinos, comerciantes, choferes y transeúntes le esperaban. El cansancio entre los miembros de las mayordomías y cofradías, seminaristas y religiosos comenzaban a notarse, pero la fe es mayor para continuar su transitar hasta retornar a su basílica alrededor de las 14 horas. Con información de Edith López, Corazit Noticias. Edith López, Corazit Noticias Edith López, Corazit Noticias.